Ella no ha pagado la cuota de su préstamo y ahora no puede reservar más vuelos. Él visita poco a sus padres, por lo que se le recortarán las prestaciones sociales. Él juega demasiado con la computadora y ahora no podrá inscribirse en un colegio privado. Parece una tétrica película de ficción. Pero según el plan de gobierno, a partir de 2020 será realidad en China, con aplicaciones en los celulares se registrarán los datos de los ciudadanos con un sistema de puntos. Un buen comportamiento, como pagar las facturas a tiempo o respetar las normas de tráfico, se premiará con más puntos. Una conducta negativa será sancionada restándolos. Actualmente están en fase de prueba varios proyectos. La participación aún es voluntaria. El gobierno quiere ciudadanos intachables, según su propia concepción. Y como en China el celular es casi omnipresente, el control es sencillo. Bancos, comerciantes en línea, redes sociales o de citas cooperan con las autoridades recopilando datos. Además, en el país hay 170 millones de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. Cualquier ciudadano puede observar a otro cruzando el semáforo en rojo desde la pantalla de una parada de autobús. Un nuevo espacio para la humillación pública. Actualmente ya existen listas de ciudadanos morosos, afirma Maraike Olberg, experta en China. En Internet, el gobierno advierte con caricaturas sobre las posibles sanciones. Hay páginas estatales en las que se puede leer. Comportarse mal en un videojuego podría significar una reducción de puntos. O bien, si pide un taxi y luego no lo utiliza, podría tener un efecto negativo sobre su puntuación. Pero no existe un sistema claro sobre cuántos puntos serán reducidos por cada infracción. De alguna forma es algo intencional, pues cuando los criterios son vagos la gente es aún más cautelosa. Algo que produce una sociedad en extremo obediente y que hace justamente lo que desea el gobierno. Algo ideal según la visión del Partido Comunista Chino. Y claro, también están los buenos ciudadanos, que son presentados como modelos a seguir. Con el nuevo sistema de puntos, estos son recompensados con un ascenso más rápido, descuentos o mayor facilidad para acceder a un crédito. En 2020, esta forma de control total será integrada a la legislación china. Pero un sistema con estas características sería tecnológicamente posible en cualquier parte del mundo. Gracias por ver el video.